Vamos a información de última hora y es que esta tarde se registró un sismo de magnitud 1.9 con epicentro en la Alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México. Hasta el momento no se reportan daños, pero varios usuarios a través de redes sociales informaron precisamente que sintieron este sismo de magnitud 1.9, como le decía, con epicentro en la Alcaldía Álvaro Obregón. A través de redes sociales, varias personas han dicho que sintieron este movimiento telúrico. En este momento estaremos muy al tanto de este micro sismo de magnitud 1.9 en la Alcaldía Álvaro Obregón, esta tarde noche de lunes aquí en la Ciudad de México.